Este programa es presentado por Aborigo Estudio Creativo Avecofa, somos Avecofa, mucho más que fotografía Arcus Group, su aliado en gestión de riesgos Sonríe, ya estás en la foto Esto es Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas El único programa pensado y creado para los fotógrafos y la fotografía RCR presenta Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas Buenos días, tengan todos bienvenidos como siempre a su programa Diafragma 5.6 Radio Aquí, la fotografía que tú escuchas Un espacio especialmente diseñado y pensado para la fotografía, para los fotógrafos Hoy, sábado 15 de febrero, damos inicio así a su programa Diafragma 5.6 Radio Aquí, en Radio Caracas Radio, la emisora que se ve Como siempre, agradecemos al equipo de Radio Caracas Radio Conformado en la dirección general, Jaime Nestares, gerencia de producción, Willy Xaarcaya, asistente de producción, Nadeimi Armao y Rubén Áñez En los controles está George Castillo Frente al micrófono y quien le acompañará durante esta hora Mónica Pupo, Colegio Nacional de Periodistas 24.467, miembro de la Federación Internacional de Periodistas y certificado de locución 49.630 Radio Caracas Radio, la radio que se ve, transmite a través de rcr.tv, también por YouTube, rcr750 Nos pueden escuchar también por rcr750, por Periscope Y TuneIn, también nos pueden encontrar aquí en rcr750 AM Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas Llega a ustedes gracias a Aborigo Estudio Creativo No tomamos fotos, hacemos fotografía Arcus Group, también organización venezolana especializada en capacitación y consultoría en gestión del riesgo AVECOFA, Asociación Venezolana de la Comunidad Fotográfica y Afines Recuerden nuestras redes sociales y síganos a través de Facebook, Instagram, Twitter y YouTube Diafragma 5.6 Radio También me pueden encontrar a través de Twitter, Pupo Piso Mónica y en Instagram, monica.pupo Bueno, así iniciamos nuestro programa de hoy Si les gusta la fotografía de paisaje, fauna, flora Pues bueno, este programa está lleno hoy de la fotografía documental Pues bueno, acomódese porque vamos a tener una hora especial Bienvenidos a Diafragma Conoce de cerca a tus fotógrafos Detalle de nuestros invitados especiales Macro Bueno, ya estamos aquí en Macro con nuestro invitado especial de hoy Como siempre, especialidades de la fotografía venezolana Pues nos acompaña a José Ramón Ramos Rodríguez J.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R sobre la que vamos a conversar hoy. También es un facilitador internacionalizado, con más de 30 años, La Casita de Mario, es un preescolar que está cumpliendo ya 30 años de labor educativa, ¿cierto? Sí, cierto. Bueno, en principio, muy buenos días, buenos días, gracias por esta invitación, gracias a tus oyentes y, por supuesto, a esta icónica planta de radio, Radio Caracas, Radio Caramba. Cuando niño pasaba por acá y lo veía y me preguntaba, caramba, ¿cómo será eso por allá adentro? ¿Qué harán allá? Y pues, fíjate, tardé algunos años, pero aquí estoy. Gracias a ti, entonces, muy amable. Bueno, pues sí, mira, referente a La Casita de Mario, ya que comenzamos por ahí, estoy orgulloso de ser uno de los líderes de ese centro educativo, de educación inicial, donde desde hace 30 años, desde que su fundadora, Janet Bacos, caramba, dio el banderazo, para que ahí en esa casita comenzáramos a cumplir sueños y a preparar a venezolanos para que cumplieran sus sueños. Y aún en este momento, con todas las dificultades, con todo este esquema país que tenemos, pues ahí continuamos empujando nuestra carretica y eso nos llena de mucho orgullo. José, algo me vino a la mente de repente. ¿Qué edad tienes, qué edad, qué niños tienes en la escuela de La Casita de Mario? Es un preescolar que comprende de qué edad a qué edad. Bueno, comenzamos con los niveles de maternal de un año, tomamos los niños a partir de un año y ya los dos años comienzan en su ciclo de preescolar y tenemos los tres niveles, por lo tanto, ellos salen de ahí hasta primer grado y salen a primer grado con cinco o seis años de edad en promedio. ¿Has probado enseñarle fotografía? Tanto como enseñarle fotografía, no, pero jugar con las cámaras, sí, y enseñarle cómo se disparan y cómo se abre el diafragma, cómo se cierra, en fin, sí, 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 cómo no, cómo no. Y los niños son muy perceptivos y muy entusiastas y están muy abiertos sobre todo a lo novedoso. A lo novedoso. Una forma de conquistar a los niños es efectivamente plantearle cosas novedosas y a través de ellos, pues, guiarlos hacia cumplir los objetivos que uno quiere y necesita que se cumpla. O desde la cámara fotográfica del celular, porque ya a veces los niños ya la manejan tan fácil, el celular, que a lo mejor haciendo fotografía ahí puede ser algo interesante. Yo diría que más que fácil, creo que hasta la manejan mejor que uno. Sí, de verdad. No, sí. Los filtros y todo eso. Nuestra coordinadora, Yareli Jibáñez, se encarga de manejar nuestra página de Instagram, arroba la casita de Mario, para todos nuestros oyentes, los que quieran darse un viajecito por ella. Y efectivamente, los niños no es que se sienten bien, es que lo piden. Lo piden, sí. Y ya piden el teléfono efectivamente para hacer sus copias fotos. Qué bueno. Y efectivamente eso es motivante y ya conduce a un camino. Pero ahora vamos a tu trabajo. Los que quieran también pasearse por tu Instagram, arroba Vertigoda. Vertigoda, exactamente. Vertigoda. Allí podemos ver tu trabajo. Dime, ¿tu dedicación a la fotografía nace como un gusto por el arte o fue una necesidad de registrar tus expediciones? Sí, fíjate que en principio no salió la fotografía como una necesidad, sino que la necesidad de la fotografía nació cuando yo de muy chamo comencé a ir a la montaña, o ir al llano, o ir a la playa, o ir a la selva. Y yo quería mostrar lo que yo veía. De hecho, mi primer público era, en paz descanse, mi mamá y mi papá, y luego mi hermana y luego mis amigos. Entonces, efectivamente, ahí fue donde nació esa necesidad, en el que, caramba, esto que yo veo es tan hermoso, siento que tiene tanto valor que no me puedo quedar con él, y no me puedo quedar con él solamente en la memoria, sino que lo quiero recordar yo y quiero, entonces, también mostrarlo a otras personas. Y ahí nació, y te hablo de que nació 12, 13, 14 años, ¿ok? Hace un tiempo, ¡ay, ay, ay! No, pero bastante, con experiencia. ¡Cónchale, Mónica, por favor! Bueno, hace poquito, hace poquito, eso fue ayer. Ayer, sí, antes de ayer. Pues sí. ¡Cónchale, me vas a sentir mal! No creo, no creo. Pues sí, así comienzo yo en la fotografía, incluso con una cámara que tenía mi papá, una cámara muy buena para ese momento, una reflex Contaflex, alemana, muy, muy buena, y así comienzo, y fíjate que tengo una historia que antes me daba pena contarla, pero ahora gozo un mundo cada vez que la cuento, y es que cuando yo saco mis primeras fotografías, un rollo de film, de película, de 12 fotografías, entonces, ¡guau! Yo todo orgulloso, las tomé en el Parque del Este. ¡Guau! Hoy, Parque Genialísimo Francisco de Miranda. Entonces, caramba, yo saco mi rollo de la cámara, ok, fíjense que para los fotógrafos estoy diciendo que saco el rollo de la cámara, no que devuelvo el film para meterlo en el cartucho y sacarlo, no, saco el rollo de la cámara y lo llevo a un negocio que tal vez algunos recuerden que estaba en la calle sur de la Plaza Candelaria que se llamaba Fotolandia. ¡Naguara! ¡Ah! ¡Ey, ey, 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 ey! Entonces, bueno, llevo mi rollo y se lo muestro a la persona que me atendió, y la persona siento que me ve como raro y me dice, ¡eh, hijo! Esto no sirve, esto está velado. ¡Ay, Dios! ¡Guau! ¡Velado! No lo entendí. ¡Papá, tiene que retroceder aquí en la manillita! ¡Guau! Inmediatamente, no recuerdo ahora, si de la casa Kodak o de la casa Akfagevar me regaló un librito que ellos producían. Y ahí entendí... ¿Cómo era el proceso? ...que tenía que comenzar a estudiar fotografía. ¿Quién fue tu fuente de inspiración en estas actividades como fotógrafo? Aparte de tu papá que te regaló esta cámara réflex, ¿alguna otra persona? Bueno, mira, yo realmente podría hablar de muchos fotógrafos, pero si te soy franco, mi inspiración no viene de los fotógrafos, sino más bien de los biólogos. Te podría hablar una cantidad de tiempo de Alejandro Humboldt y Bonplan, por ejemplo. ¿Ok? Te podría hablar de Jacques Yves Cousteau. ¿Ok? Te podría hablar ya más cercano a nosotros de Félix Rodríguez de la Fuente. Aquí en nuestro país nadie puede omitir y nadie puede dejar de hablar de Chalubro de Caría, por ejemplo. Correcto. Que hacían lo mismo que estaba comenzando a hacer yo y efectivamente también hacían registros fotográficos y registros fílmicos. Entonces realmente ahí comenzó todo. Yo recuerdo que la primera vez que fui al Roraima a finales de los años 70, yo me llevé el libro de Charles Burro de Caría Roraima, que pesaba más que el sleeping, la carpa, el aislante y la comida. ¿Ok? Me lo llevé en el morral. Wow. ¿Ok? ¿Por qué te lo llevaste? Oye, me lo llevé porque efectivamente yo quería encontrar en el Roraima lo que Charles en ese momento nos mostraba a todos a través de sus libros. Como una guía. Claro, como una guía efectivamente dice, wow, mira, estoy aquí, mira dónde estoy ahí y ahí está efectivamente la piedra del mono comiendo helado, qué maravilla, va, 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 va. Sí, y no fue la única vez que me lo llevé, ¿ok? Wow. Varias veces, o sea, que de verdad que ha sido una fuente de inspiración y de consulta. Claro, todos estos personajes que te he nombrado y muchos otros que escapan en este momento a mi memoria, mira, son efectivamente eso, son personajes importantes porque, digamos, te dan la base, te muestran un camino de repente, ¿ok? Y ese camino te lo hacen más fácil porque ya ellos han recorrido de repente algo que tú quieres recorrer y te muestran la manera de cómo tienen que hacerlo. Ahora todo el mundo, mentira, es falso, no todo el mundo va al Everest, pero hay incluso franquicias, hay firmas comerciales que llevan a gente al Everest. ¿Por qué? Caramba, porque relativamente, y ese relativamente lo recalco, en este momento es mucho más fácil que cuando Hillary lo hizo por primera vez. Wow. ¿Ok? A nivel de conocimiento, a nivel de materiales, a nivel de logística, en fin, de cantidad de cosas. Has mencionado, bueno, tenemos que ir en un minuto a pausa, pero me gustaría, mencionaste que tenías, te diste cuenta que tenías que aprender sobre fotografía, y me gustaría saber si utilizas ahora la fotografía como herramienta para documentar tus expediciones y qué previsiones se debe tener con los equipos fotográficos en estos ambientes tan inhóspitos, ¿no? Que no son fáciles como ir en la calle, sino es que tienes que preservar o conservar mejor tus equipos. Esto me lo respondes al regreso, porque debemos hacer nuestra primera pausa. Está bien. Ya regresamos. No te vayas, enseguida regresa Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Aborigo, estudio creativo, con más de 12 años en el mercado, empresa que brinda una experiencia única e inigualable, capturando tus más preciados momentos. Fotografía de productos, branding de marca, eventos y estudio. www.aborigo.com.be Arroba Aborigo No tomamos fotos, somos fotografía. AVECOFA, la Asociación Venezolana de la Comunidad Fotográfica y Afines, sigue apostando a la formación de profesionales en nuestro país, a través de cursos, talleres y el diplomado en técnicas y artes fotográficas. Somos AVECOFA, mucho más que fotografía. Arroba AVECOFA, 0212-793-4623. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. Exposiciones, conversatorios, entrevistas a profesionales y principiantes y participantes de la fotografía. Esto es Diafragma 5.6 Radio. La fotografía que tú escuchas. Y regresamos a Diafragma 5.6 Radio con nuestro invitado de hoy, José Ramón Ramos, con quien estamos conversando sobre lo que nos gusta, la fotografía, la expedición. Lo que nos apasiona. Así es. Queríamos saber cuáles son las previsiones que tomas tú en estos lugares tan inhóspitos, tan difíciles, ¿no? Que podrían dañar nuestras cámaras. Antes de la electrónica, las cámaras mecánicas de repente eran mucho más fuertes para resistir determinadas condiciones. Yo admiraba las publicidades de Canon y Nikon cuando nos mostraban las cámaras de los reporteros de guerra, que tenían más golpes y rayas que un pocillo de loco y aún así seguían funcionando, ¿ah? Yo decía, wow, pero Dios mío, ¿cómo puede funcionar ese perolito? Porque ya parecía un perolito. Hoy la electrónica nos ha dado muchas dádivas, sin embargo, como nada es perfecto. También la electrónica está peleada con la humedad y se daña con mucha facilidad. Por ejemplo, yo por lo general siempre salgo al campo con dos cuerpos y una de las condiciones o uno de los porqués dos cuerpos es para tratar de cambiar la menor cantidad de veces de lente, efectivamente, y que el sensor entonces quede expuesto porque la fragilidad del sensor y de la electrónica en general, pues caramba, es verdadera y hay que tenerlo en cuenta. Entonces, claro, cuando uno sale, en principio los bolsos que nos venden por ahí comúnmente no nos sirven. Nosotros los que salimos a fotografiar a la montaña, al campo en general, a hacer trabajo de campo, usamos mucho lo que se llaman bolsos estancos, que te permite cerrarlos e incluso, por ejemplo, en un bote si se te caen, no le va a entrar nada de agua a los equipos. Entonces, por lo general siempre cargamos esos bolsos estancos y dentro de esos bolsos estancos las cámaras y los lentes envueltos en, o bien una toalla, un paño, para que por supuesto no se golpeen entre sí. Pero sí, la electrónica está peleada definitivamente con el ambiente, sobre todo con la humedad. Sí. Sobre todo con la humedad. Entonces, ahí es donde uno tiene que ser más incisivo y más cuidadoso, porque tampoco para nadie es secreto lo que cuesta ahora reponer, ok, un lente, un cuerpo de cámara. Todo. Todo, absolutamente todo. Sí. ¿Te has visto expuesto a riesgos mientras tratas de tomar alguna fotografía en estos ambientes? ¿Tienes alguna anécdota que nos quisieras comentar, compartir? Bueno, si quieres hacemos un programa solo para eso. Para tener que escribir tus biografías. Sí, mira, siempre... Una que te venga a la mente ahorita. Siempre uno se pone algo en riesgo. Una vez... Lo recuerdo ahora porque el próximo proyecto que tenemos es ir a hacer fotografía a Lato del Cedral en el estado Apure, que es un lugar realmente a nivel de fauna, de llano, pero increíble. Así de sencillo. Entonces, estaba fotografiando una cocodrilo, ok, una cocodrilo de Lorinoco, y en principio, en principio, veíamos que estaba como nerviosa. Y nos dimos cuenta muy rápido porque sí, efectivamente, a un ladito vimos entonces que tenía crías. La cría. Claro, pero entonces la fotografía de solamente los ojitos en el agua, caramba, esa fotografía la hace todo el mundo. Entonces, la persona que estaba conmigo ayudándome en ese momento, caramba, déjame ver si le tiro un palo, a ver si se mueve algo. Wow. Se movió demasiado. Tomé un par de fotografías buenas, no sé ni cómo ni por qué ni en fin. Ahí los santos y los dioses ayudaron porque cuando salió ese animal como de cinco metros del agua, con esa boca que parece que uno cabe dentro sin que toquen ni siquiera los dientes, pues imagínate, salimos corriendo como alma que lleva el diablo. Dios mío. Entonces, bueno, esa es una de, caramba, de muchas. De tantas. Una de las cuestiones que más tenemos que tener en cuenta, sobre todo cuando vamos para la selva, dice, no, que los tigres, que las culebras, no. No, lo peor de lo peor son los insectos. Sí, ¿verdad? Son los insectos, definitivamente. Entonces, uno tiene que cubrirse y entonces uno llega y fotografía. No, mentira, eso nunca es así. Ahí tenemos una fotografía que me encantaría que habláramos sobre ella. Ahí están. ¿A cuánta altura? Ahí estamos sobre los 20 metros de altura, no la recuerdo con exactitud. Entonces, ahí estamos aprovechando un trabajo que hizo la BBC de Inglaterra para grabar el Aguilar Pía. Esa es en la zona del Palmar en el estado de Bolívar, un lugar donde todavía, todavía están en peligro, pero todavía hay mucha cantidad de animales, de Aguilar Pía, básicamente. Entonces, bueno, esa torre se construyó y se construyó a un costo, si no recuerdo mal, de cuatro o cinco mil dólares. Wow. No, no son dos bolívares para la BBC. Y nosotros, digo nosotros porque el que está durmiendo ahí es mi amigo hermano Javier Mesa. Tú eres el de naranja. Yo soy el de naranja, efectivamente. Estamos descansando ahí en ese momento porque el águila se colocó en un lugar que no lo veíamos. La torre se construyó ahí porque estaba frente a un nido que estaba en esa ceiba que está al frente. Sin embargo, cuando llegamos en esa oportunidad, el nido no estaba. Y no estaba porque una rama cayó y una liana del mismo árbol se lo llevó hasta abajo. Entonces, lo primero que pensamos es, wow, perdimos el viaje. El águila no está. Porque el pichón está como año, año y medio, dos años en el mismo árbol, esperando todavía que papá y mamá le lleven su comida. Correcto. Finalmente sí, sí estaba y estuvimos ahí cuatro días, ok, fotografiando al águila y esperando que el papá o mamá le llevaran comida, que es uno de los momentos más interesantes ver a papá o mamá volando y volando sobre todo con una presa. Bueno, era el cuarto día, ya nos íbamos, ya dijimos, bueno, no salió esta vez, tenemos que regresar. Ya estábamos pensando cuándo podíamos regresar. Y a final de la tarde, ya con no muy buena luz, apareció el macho con una presa de alimento, efectivamente. Y sabíamos que el pichón estaba muy hambriento porque gritaba constantemente, gritaba, gritaba, o sea, como que mamá, papá, tengo hambre, por Dios. Entonces trajo un perezoso de dos dedos en la pata. Que al final el pollo, el polluelo estaba tan, tan hambriento que se abalanzó sobre el macho y el macho entonces salió de la horqueta donde estaba y la presa cayó al suelo. Y una vez que cae al suelo, ya el pichón no lo busca y el papá tampoco. Entonces, bueno, tomamos sí las fotografías ese momento, en fin, pero ese día el pichón no comió. Bueno, se quedó llorando. Me gustaría que nos hablaras un poquito sobre, ya que lo mencionaste, tu proyecto sobre la guila arpía, ¿correcto? ¿Tienes registros fotográficos de tu autoría allí? Mira, el proyecto de conservación de la guila arpía realmente no lo llevo yo, ¿ok? Colaboramos, las personas que vamos a fotografiar siempre colaboramos con ellos y colaboramos con registros y colaboramos incluso a veces con implementos y con ayuda. Si van, por ejemplo, los veterinarios a, qué sé yo, a medir algún polluelo y ayudamos a bajarlo del nido, que es... De hecho, creo que en Instagram coloqué una fotografía en los últimos días sobre Javier bajando un pichón del nido. Entonces, no lo llevo yo, lo lleva la asociación Esfera. Es un proyecto hermosísimo y como hermoso es todo aquel proyecto que tenga que ver con la conservación. Antes del corte, y lo voy a usar para responderte también, me preguntabas, caramba, si yo usaba la fotografía como la usaba. Y yo una de las formas que la uso es para decirle al que ve las fotografías, señores, si no somos un poco más inteligentes y conservamos lo que tenemos, lo único que nos va a quedar para ver flora, fauna y paisajismo son los registros fotográficos. Y eso es completamente lamentable. Esa fotografía que acaba de aparecer ahí, por cierto... Aquí estás tú con un pichón. Ah, ese fue uno de los pichones que bajamos de... En la última fotografía apareces, creo que en el nido. No, ese es Javier. Yo estaba un poco más abajo. Tú fotografiaste. Exactamente. Ese es Javier bajándolo, ok, para que... Aquí. Efectivamente, sí, sí. Mira el tamaño, el tamaño de ese señorito, ok. Y es un pichón. Y es un pichón. Es un pichón. Y por eso se puede tomar, si fuese un adulto, o sea, ni se intenta. Al menos con ese método. Con redes, en fin, pero con ese método no. El método consiste en distraerlo y tomarle las patas. Porque las águilas arpías, digamos, su mecanismo de defensa y de ataque son las garras. Unas garras que son más grandes que la de un oso pardo, ok. Sobre todo la del pulgar. Entonces, yo estaba fotografiando al mismo tiempo, cuidando la espalda de Javier, porque si los machos llegan, caramba, en ese momento prácticamente, y ceñido a lo que le voy a decir, hay que tirarse del árbol, ok, para no comprometerse. Y cuando digo tirarse del árbol, es de verdad, es así. Lo que pasa es que, por supuesto, uno está ceñido a cuerdas de seguridad y, por supuesto, para bajar lo más rápido posible. Muchas personas que considero que, por una parte, es lo óptimo, aun cuando es muy molestoso, es colocarse algo así como armaduras. En caso de que no venga. Sí, efectivamente. Pero es que te limita un poco para hacer el trabajo, pero es seguridad. Limita muchísimo, pero es seguridad. Pero es seguridad. Exactamente. Vamos a hacer la pausa siguiente, publicitaria, pero me gustaría que conversáramos un poco más sobre la fotografía como herramienta documental de conservación para concientizar, ¿verdad?, a la sociedad. Y también de hablar de nuestros queridos animales, que, pues, bueno, los zoológicos de ahora están totalmente perdidos. Y, bueno, vamos a la pausa porque ya me están haciéndose, ya regresamos. Gracias. Ya vuelve. Diafragma 5.6 Radio. El único programa pensado y creado para los fotógrafos y la fotografía. Bueno, y regresamos a Diafragma 5.6 Radio para conversar brevemente sobre nuestras fotografías que comparten nuestros seguidores en Instagram con la etiqueta numeral Diafragma Comenta. La primera fotografía que nos compartieron es de Andrés Salazar. Su cuenta es arroba Andrés Salazar. La titula La esperanza es capaz de ver que hay luz a pesar de toda la oscuridad. Nunca la pierdas. Bueno, aquí vemos una fotografía que me gustaría que José Ramón me diera. ¿Qué te parece esta fotografía de Andrés? Esta es de Panamá. Bueno, Andrés, no te conozco, pero felicitaciones, amigo, colega. Hermosa fotografía. De verdad, hermosa fotografía. No me gusta criticar de verdad las fotografías porque para mí lo más importante de las fotografías es que primero le guste al fotógrafo. Pero cuando ya el fotógrafo expone su fotografía, por supuesto, entonces nos sometemos a la crítica. Claro. Y bueno, yo lo que veo en tu fotografía es un juego de luces naturales y artificiales impresionante. Siento que hay muy buen encuadre y que efectivamente lo que cuentas de tu fotografía o el título que le das es consono realmente con la imagen. Así que felicitaciones y saludos desde Venezuela. Y continuamos con Christopher Rincón. Vamos a ver, Christopher Rincón con su cuenta arroba Chris.Rincón. Christopher Rincón nos comparte esta fotografía de TJ y Lady, un retrato, una chica con su caballo, muy hermosa. ¿Qué te parece? Más que hermosa, o sea, es un poema. ¿Cuánto le debemos nosotros a los animales y sobre todo incluso a esos animales que hacen vida al lado nuestro, como los perros, los caballos? Y a veces hay un sentir tan grande, algunos dirán que voy a decir una atrocidad, pero a veces se puede llegar a querer más a un ser de estos que incluso a uno de los nuestros. A uno de los nuestros. A uno de los nuestros. Y es que esta fotografía... Y la foto refleja efectivamente una perfecta unión entre ese animal y humano que los dos lo hacen humanos. Correctamente, eso sí es verdad, transmite esa unión entre ellos dos. Así es, así es, bellísimo. Buenísimo, Christopher. Y continuamos con Luis Briceño en su cuenta esa misma, arroba Lufer Brice. Una fotografía de un paisaje, un atardecer, un contraste. Luis Briceño es el número mil de nuestra cuenta de Instagram, por eso lo queremos festejar destacando su trabajo hoy. Bueno, felicitaciones Luis, qué maravilla. Y tu fotografía muy acorde con el día de ayer, ¿ah? Ajá, el día del amor. Más cálidos, cálidos, en parte la fotografía yendo hacia la penumbra, ¿verdad? Muy romántico, muy bonito. Amaneceres y atardeceres, caramba, son aquellas fotografías que sacamos los fotógrafos para que nos aplaudan porque yo creo que gustan a todo el mundo. Así es. Muy buen encuadre, buena composición, en fin, qué puedo decir, hermosa. Una belleza. Así es. Bueno, gracias chicos por compartir sus fotografías. Gracias José por compartir tu opinión con el trabajo de estos chicos que nos comparten su fotografía en la cuenta de Instagram. Regresamos a lo que estábamos conversando, José Ramón, sobre los zoológicos, ¿no? Las funciones que tienen los zoológicos con los visitantes, con los animales que están allí, cuando vamos a fotografiar. Y nos preocupa, ¿verdad? Que en algunas oportunidades cuestionamos el hecho de que estos animales estén allí quizás en malas condiciones. Me gustaría saber que las fotografías que estábamos pasando del águila arpía, una de ellas, es de la que estaba en el Parque del Este. Y todos hemos ido al Parque del Este a ver esta ave, que bueno, que ya no está, ya falleció, ya murió. Bueno, mira, me toca el corazón cuando hablamos de esa águila, que yo tuve la oportunidad de verla desde niño. Porque pasó en una jaula, que los que han ido al Parque del Este seguramente la han visto, porque es una jaula que no tiene, es diferente a todas las demás, es redonda y bastante amplia, donde estaba esa águila arpía. Y cuando yo veía esa águila, yo decía, guau, ¿cómo se puede ver ese animal realmente en la naturaleza? Debe ser complicado, ¿dónde está? Y un buen día, aun cuando la seguridad no nos ayuda mucho a sacar un equipo fotográfico por ahí por los parques o algo así, la fui a fotografiar. Y creo que hice un trabajo bastante bueno, que incluso está en un libro que tiene como dos partes, ¿no? Y surge de inspiración básicamente cuando nos enteramos de que esa águila muere. Entonces, cuando esa águila muere, muere después de pasar 30 años dentro de esa jaula. Y la pregunta es, guau, ¿qué hizo? ¿Qué hizo ese animal para merecerse 30 años de encierro? Entonces ahí surge la pregunta de, ¿qué tan buenos o malos son los zoológicos? Entonces yo escribo un cuento que tiene como foco, como área, el palmar, donde como comentábamos anteriormente, hemos tenido una gran oportunidad de hacer, siento que buen trabajo sobre la conservación, y aparte trabajo profesional de fotografía sobre el águila arpía. Entonces, inspiró ese cuento, y ese cuento tiene dos partes, y la primera parte se hace una pregunta. Yo no doy respuesta, pero investigué un tiempo tomando notas de algunas personas que están a favor y en contra de los zoológicos. ¿Ok? Hay personas que dicen que los zoológicos tienen que desaparecer. Hay personas que dicen que los zoológicos son muy importantes. Lo que sí siento es que no hay derecho a sacrificar la vida de un animal. Entonces, los nuevos zoológicos han cambiado un poco, digamos, su visión. Y es que antes, como te comentaba en la pausa, nosotros íbamos antes a los zoológicos a ver la jaula donde estaba el animal, y ahora nosotros nos meten en jaulas para que los animales no nos hagan daño y podamos verlos en un ambiente más cónsono con el que tienen en su ambiente natural. ¡Wow! Que me parece que es lo mínimo que nosotros podemos hacer. Aparte que, por supuesto, los zoológicos, al menos en un país, caramba, que tenga un buen pensamiento sobre lo que es la fauna, caramba, está también el tema de la investigación. Por supuesto, para investigar el animal hay que tenerlo. Hay que tenerlo, hay que visualizarlo, hay que hacerle seguimiento, hay que... En fin, entonces, esa es la otra parte donde dicen, ¡Wow! Son buenos por esto. Porque aparte se pueden rescatar animales que cazan y tenerlos ahí porque ya no se pueden soltar. Entonces, hay pros y contras, pero yo creo que lo importante es que humanizar más a todas las especies animales. Mira, y hasta te digo que a las plantas y todo, ¿ok? Uno de los usos que yo les doy a la... creo que te lo comentaba antes, a las fotografías, es básicamente decirle a todo el mundo, señores, si no hay un cambio de mentalidad, solamente vamos a poder ver la naturaleza a través de la fotografía y nos colocaremos delante de una valla para que nos tomen una fotografía para que parezca que estamos en la selva o algo así. Sí, lo que pasa es que yo pienso también que... y es lo que me preocupa, a veces vemos estos guías o profesionales, entre comillas, que sirven de excursión o de manipulación a estos animales que me molestan porque los sacan de su hábitat para mostrar... O sea, yo también estuve... mencionaste uno de estos fuentes e inspiraciones, un español de documentales que todos vimos. Félix Rodríguez de la Fuente, sí. ¿Verdad? O sea, esos documentales te educaban, te enseñaban. Y bueno, ahorita también tenemos muchísimo. De hecho, te comenté cuando estaba viendo un documental en estos canales de animales, el hombre estaba subiendo para agarrar el águila y se le fue la cuerda, o sea, se le rompió, no sé qué pasó. Y me preocupé más por el águila que por el hombre, ¿no? Bueno, pues te cuento que sí, efectivamente, wow, y le tengo que pedir mil perdones porque no me viene de la mente ahora el nombre de él, pero es que... Tú estabas allí. No, yo no estaba ahí. Quien estaba ahí es un muy amigo mío, Javier Mesa, que fue quien rescató, de hecho, a este señor. Hubo un problema con la instalación, aparentemente, de las cuerdas, eso no se tiene, realmente no se tiene todavía muy claro. La cuestión es que haciendo un trabajo científico, ¿ok? Porque lo que quería es bajar el águila para medirla, para anillarla y hacerle seguimiento, caramba, sucede esto y cayó. No le pasó nada al águila arpía porque cae sobre él, pero él estuvo en cama polifracturado tres o cuatro meses, no la pasó muy bien. Ya sigue su trabajo, gracias a Dios, un muy buen trabajo, reconocido, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional también. Alexander Blanco, wow. Ah, te llegó. Me llegó, me llegó, wow. Y de verdad que sí, un trabajo excepcional, pero así es, y ese documental es efectivamente de la BBC y es tomado desde esa plataforma donde estábamos ubicados nosotros también. Ok. Y efectivamente pasó eso cuando baja, comienza a deslizarse la cuerda y él cae. No cae al vacío, digamos, con toda la fuerza porque efectivamente el roce de la misma cuerda lo frena bastante, pero aún así sufrió, sufrió mucho. Y todo en aras de, en ese momento, oye, la ciencia y hacer, digamos, un reportaje que nos digan, esto existe, esto hay que cuidar. Correcto. Pero por supuesto el peligro es inherente. Hay cosas que podemos tratar de controlar, hay cosas que siempre están ahí y bueno, mira, ya forman parte del azar. Así es. José Ramón, ¿dónde pueden encontrar las personas que quisieran tener el cuento del águila arpía? Es del que me estabas comentando, del que habías escrito. Sí, en este momento está en maqueta por las redes, por Instagram, por mi cuenta de Instagram, por Vertigoda, que es Vertigo y D.A. al final, porque O.D.A. al final es Outdoor Activities. Saldrá en el momento cuando lo podamos publicar, que estamos en eso, trabajo difícil, más difícil que hacer la maqueta, el libro, la fotografía, en fin. Eso sí es verdad. Pero realmente en eso estamos porque queremos efectivamente lo que se queda solamente en casa, se queda el trabajo tal vez en menos de la mitad, porque si no llega a la gente, si no llega a inspirar a otras personas, entonces el trabajo no es completo. Y queremos que sea completo, por eso estamos esperando la oportunidad para realmente colocarlo en las librerías. Así es. Bueno, vamos a hacer una siguiente pausa publicitaria. Regreso, continuamos con José Ramón. Ya regresamos. No te vayas. Enseguida regresa Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Y bueno, regresamos aquí a Diafragma 5.6 Radio con nuestro invitado José Ramón Ramos Rodríguez. Bueno, fíjate, yo mencioné que sí me preocupan las personas que a veces vemos por televisión, fotógrafos, guías, que a veces uno cuestiona si están manipulando bien cierto animal o están haciendo lo correcto con la naturaleza, la fauna y la flora. Pero bueno, eso lo saben más ustedes que nosotros mismos. A veces yo me siento incómoda porque me incomoda el animal, la manipulación. Dime tú, por ejemplo, hay uno, un español que a mi hijo le gusta muchísimo ver y tú dices que a él es muy profesional. Háblame sobre eso. Quítame esa duda porque a lo mejor hay muchas personas así que piensen quizás como yo. Sí, claro. Mira, ¿qué te puedo decir? Definitivamente cuando intervenimos en la naturaleza, el solo hecho de caminar a través de ella, nosotros estamos produciendo un, ¿cómo diríamos? Estamos un choque, estamos invadiendo, definitivamente, o sea, eso comienza así. Pero comienza así, pero si no lo hacemos no sabríamos nada de la naturaleza, ¿ok? Fíjate que podemos decir que a lo mejor sabemos más del espacio que todavía del mar, de nuestros mares y de nuestros océanos. De hecho, hasta la llegada de Cousteau, nosotros lo que conocíamos era la arena de la playa, ¿ok? Entonces, claro, cuando vamos a los ambientes naturales, definitivamente sí estamos haciendo cierto daño y el daño es mayor en la medida que, por supuesto, la intervención es mayor. Y cuando hablamos de intervención, imagínate entonces si nos vamos hacia el arco minero que no quiero en este momento, ¿ok? Entonces, ese español que tú mencionas, el programa de él se llama Wild Frank y es un poco hasta una burla, ¿ok? Hacia sus colegas que también hacen el mismo trabajo porque entonces tú lo ves a él con unas crocs, ¿ok? Rosadas en medias, ¿ok? Y se lleva entonces un bolso de tenis porque de hecho fue hasta que se lastimó la rodilla el profesor de tenis. Y sí, manipula a los animales y escucha, ¡cucucuy! ¡Qué bonito! A eso a algunas personas les gusta mucho y a otras personas no les gusta. Sin embargo, él vive ahora en Tailandia y tiene un centro de recuperación de animales. ¡Qué bueno! Que habla más que cualquier otra cosa. Porque nuestras acciones, o sea, yo te puedo decir que soy lo que a mí me dé la gana, ¿ok? Pero van a ser mis acciones los que reiteren si eso que te digo con las palabras es verdad o simplemente soy un fracaso, soy un mentiroso, soy una comiquita. Entonces, ese programa, en fin, para gustos colores, hay a personas que les gusta mucho. A mí me gusta porque es un poco burlesco, es un poco, en fin. Pero por otra parte, digamos que yo sí he leído sobre él. Dice más groserías que palabras normales, ¿ok? Sí, así es. Típico español, pero por ejemplo tiene un centro de recuperación animal en Tailandia. ¡Qué bueno! Ok, fundado por él y mantenido por él. Entonces, ¿qué te dice eso? Una buena acción. Oye, es una muy buena acción. Y de repente lo que él puede hacer en el campo para tratar de llevar un programa, porque el programa, por supuesto, tiene que llamar la atención, porque si no, no tiene rating. Y finalmente, de eso se trata el negocio. No podemos olvidar que detrás de eso hay un negocio. Y si no hay negocio, no se mantiene el programa. Y si no se mantienen los programas, también entonces nosotros dejamos de conocer esas cosas que ellos nos pueden mostrar. Correcto. Entonces, bueno, yo, a mí no me disgusta, sin embargo, en fin, respeto, por supuesto, a todo el mundo y a todos ellos. En menos de un minuto, como hace un colega tuyo, muy amigo tuyo, en menos de un minuto, ¿qué consejo tienes para la nueva generación de fotógrafos que quisieran incursionar en estas expediciones? Ah, bueno, a ver, en menos de un minuto. Ahora todos somos fotógrafos. Probablemente no fotógrafos profesionales, pero todos somos fotógrafos y la imagen cada vez tiene más valor. Ya no nos venden teléfonos, nos venden cámaras, ¿cierto? Entonces ya nos hacen fotógrafos, pero no profesionales. Pero si quieres ser profesional tienes que estudiar fotografía y si quieres ser profesional de la naturaleza tienes que estudiar fotografía y tienes que estudiar biología, zoología, botánica, realmente para tratar a través de tus fotografías de educar, de conservar y no de dañar. Perfecto. Bueno, José Ramón, gracias por estar con nosotros. Yo sé que nos quedó muchísimo material de tu trayectoria, de tu trabajo para que podamos hacer muchos más programas porque son muy importantes, son muy importantes y valiosos para nuestra sociedad y futuras generaciones. Gracias a ti, Mónica, gracias a Radio Caracas y por supuesto a los que nos debemos que son los oyentes. Un abrazo para todos. Gracias. Vamos a cerrar el programa con nuestra última sección y ya regresamos. Esto lo dijo en su Tiempo de Exposición. Frases y comentarios de fotógrafos o artistas reconocidos. Tiempo de Exposición. Bueno, y finalizamos el programa con la frase de Benjamín Franklin, inventor y científico. Él dijo, me dices y olvido, me enseñas y recuerdo, me involucras y aprendo. Bueno, y así finalizamos nuestro programa de hoy. Espero que lo hayan disfrutado así como lo disfrutamos nosotros, agradeciendo principalmente a mi invitado de hoy, a su invitado de hoy, José Ramón Ramos Rodríguez. Y, por supuesto, a nuestro equipo de trabajo que siempre está allí, firme, presente, puntual, trabajando con nosotros. Recuerden, si quieren volver a ver el programa, lo pueden volver a ver a través del canal de YouTube, Diafragma 5.6 Radio, y también en el canal de YouTube de la radio Caracas Radio. Estoy corriendo. Nos vemos el próximo sábado. Hasta la próxima. Como te haya quedado la foto desenfocada, movida, borrosa o perfecta, aquí lo importante es que te conectes con el visor de Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas.